El primer viaje oficial del presidente Donald Trump a la India será un viaje relámpago. En 36 horas espera impulsar varios acuerdos. Me congratula anunciar que mañana nuestros representantes firmarán un acuerdo para vender a las Fuerzas Armadas Indias más de 3.000 millones de dólares en los helicópteros más modernos y otros equipos. Trump hizo el anuncio en la ciudad de Ahmedabad, donde una multitud de más de 100.000 personas se había congregado para escucharles a él y al primer ministro indio, Narendra Modi. Pero ese no es el único pacto que el mandatario negociará durante su paso por la India. Estamos en la primera fase de la negociación de un acuerdo comercial increíble para reducir las barreras de inversión entre Estados Unidos e India. Y sin embargo, este viaje no pondría fin a la disputa económica entre ambas potencias ni a las tasas arancelarias que Washington impuso el año pasado a las exportaciones indias, valoradas en más de 5.000 millones de dólares. El premier indio, por su parte, celebró la cooperación antiterrorista entre ambas naciones. Creo que la India y Estados Unidos son socios naturales, no solo en la región del Indo-Pacífico, sino que también ejercemos un papel importante para la paz, el progreso y la seguridad en todo el mundo. Modi hizo especial referencia a la lucha antiterrorista en la frontera con Pakistán, vecino y enemigo histórico de la India. Estados Unidos, aliado tradicional de Pakistán, ha acercado posiciones con Nueva Delhi a medida que ésta se distanciaba de Rusia, coincidiendo con su apertura económica en las dos últimas décadas. Bricio Segovia, Odia América, Washington.